Tú eres guasa guasa, guasa guasa Que no le guste el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa guasa, guasa guasa Eso nos ha hecho en toda tu vida lo que yo logré estos meses Tú eres guasa guasa, guasa guasa Pero ustedes son más fuertes que su propio jefe Tú eres guasa guasa, guasa guasa De la vallarte sacándote a patada de tu casa Ni tú ni tu mafia, boba, ni tu oriza ni pistola Brinquechaco pa' tocarte la mambriola Te acuerde, te apoye, es tu ayoya Que to' los negros no es salsa soya Son de Camboya, que te está sacando ampolla Ni está tan en el frente que llegó este arroya Ni chabolicua, milita criolla Muerte achota, muerte pa' que viola Muerte pa' que envidia porque el sol no es la consola Yo me olgo al palo, tú sigues pa' cola Corre por conmigo, no sueltes la soda Pa' que salgas de la cola y llora Por la tangente, roca lo que mata gente Dame frente, pero si tuvieras mente Pensaría, por lo menos te vas a tragar Son dientes, vete sano, se inteligente Tú eres guasa guasa, guasa guasa Tú eres guasa guasa, envuelve masa Siempre vale, te di lo que se merece Tú no has hecho en toda tu vida Lo que yo logré en dos meses Si mi flote queda grande, me trata el fuente Desde la Vallarta no le está ni hambre Me están soñando conmigo, mamando conmigo Cumpliendo mi estilo, reciclando todo lo que yo digo No tengo tiempo pa' perder como a la angota A la hora de la verdad salen a tarjetas Se les nota en la envoltura por la costura Y cualquier cosa que pase que mangalas es factura Procura, que no hay una futura Otra fue al puya y le exploto la portadura Pa' gritarle chota desde la patrulla Pa' ruya y puya, este esterelito se cabulla Fue el mollero que llegó, capocero Camborilero, más caballote que romero Hablando claro, esto es palito y el pora Cada posador no llega a su calderón Ahora aguanta, pa' mí la cosa se tranca Ya que en los días aguanta, se llegó la ampa No aguanta, no aguanta Son flambotes, no aguanta Estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando Fueron a la emisora del Coyote voy poniendo Cuando llamo a ese cabrón el tipo sale amenazando Que me va a tirar, que me va a explotar Usted me va a matar, me ha ganado en chingar Loco aquí tú estás bregando con el anormal Yo voy a robar con mi lírica y con mi metal Es que tú sabes que lo opina, no pueden inventar Tú le metes bien, no te lo voy a negar Pero tú escuchas mis canciones pa' después grabar Con la culpa de ese chota está luciendo mal Son fanfarrón, creí que íbamos a cocotear Con los hombres de abertura, amistad en conserva No se vuelve hablando mierda cuando fumo un poco de hierba Después ven a otro que el problema le resuelve Que el león ya no es tan bravo como lo pinta la selva Son rembaldes seguros y son unos cobardes Que Dios los guarde, devuelto y el avallarme No quieres problema entonces salte Lo mío colito va, son veinte pesos aparte En tu compañía todito mamá Ya en mi compañía todito ojalá En la recorto a su vida le ha robado a su partita Chacina está clavao pero es un masoquista Hay uno por ahí que está guiado de electricista Y el otro canta mucho pero no como una pista Parece que le gusta que le rompa el fundillo Que no se han dado cuenta de que el pino es un pillo Salen en los videos y que jalando gatillo Y recogen voz fuesta de Carolina Trujillo Yo, estás pelao, están opagao, no tienen brillo Se te fueron todos artistas, te juro cabrón si no paga Me carajo, me fui, me quieren record, me voy a quedar Me dejó que dice, salta Por los santos no se juega Por los santos no se juega En el mismo flow y en el mismo son Odio lambón cabrón Tengo mamas en el micrófono y hasta el de cartón Alicata, alicatón Apadríname este montón Mi amigo y esta pendeja también Así te piensas antes de hablar, mamajo Y dile a tu jefe Que se arrodille pa' que el mame también Que aquí va lo de él Y a todos los que te acompañan Se destrozan, marañas Que si tú eres chica y sus papeles Pero si tú eres chica y su madre Que así lo hagas a mi Eta这个 Yo solo me cuento que su trozo es free Hablando caro, esto es palito y el boulard Cada cosa coliera su calderón Ahora aguanta, papi la cosa me estranca Ya te lo dije, aguanta que llegó la ampa Yo creí que tú sabías de mí 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 No aguantas, no aguantas, no aguantas, no aguantas No aguantas, no aguantas, no aguantas, no aguantas